Vamos a ver lo que está sucediendo en Pando, que hace un instante nos mostraba en el resumen nacional desde la ciudad de La Paz, Luciana Costa. Es una situación altamente preocupante porque estamos hablando de al menos mil familias que han sido afectadas producto del desborde del río Acre. Este es el panorama que tiene la ciudad. Esto es Volpebra. El incremento del caudal del río Acre ha golpeado al menos a 500 familias. Este número ha aumentado a cerca de mil. La Paz El agua prácticamente ha llegado a niveles impresionantes. Uno puede observar techos de autos, puede observar simplemente una parte de la casa, la parte más alta, entre los tragaluz y el techo. Y mucha gente se ha quedado prácticamente sin nada. Alguna gente intenta llegar y destechan y por ese espacio intentan sacar o salvar alguna pertenencia. Esta es la avenida La Paz y esta es la avenida 9 de Febrero. Antes transitaban los vehículos, ahora quedaron muchos de ellos así, debajo del agua. Solo los techos aparecen. En el trayecto nos encontramos con Wilfredo. Así saca lo poco que logró rescatar de sus pertenencias. Sus hijos lo ayudan. Así está en emergencias cobija. Ni nadie viene acá. Ni nadie viene acá. No compraba hasta una lanchita ahí para poder sacar. Todas sus cosas están... Y en los nombres. Sí, hemos sacado los días más. No pensábamos que iba de nada. Así les tomamos. Se organizan después de la riada. Hay barcos de voluntarios que socorren a los afectados, trasladando cosas como muebles, computadoras, demás enseres. Ellos están bien. Ellos están bien. Ellos están bien. Ellos están evacuados. Ya están en la... Ya están en el río. Este es el barrio Mapocó y este es el barrio Villamonte. La gente está en los techos. Hay desesperación. No son solo barcazas, sino que los tanques de agua son utilizados como barcazas improvisadas. La preocupación cumple porque la basura y las aguas hervidas se juntan con el agua del desborde. Alrededor de mil familias son las que han sido evacuadas y llevadas hasta el Coliseo de la capital pandina. Se espera la llegada de más vituales. Ya llegó un lote, pero sin embargo es mucha la necesidad y se aguarda que Defensa Civil intente de alguna manera paliar las necesidades que en este momento se van dando en la capital de Pando. Reiteramos, son mil familias aproximadamente que han sido evacuadas de las zonas inundadas y llevadas hasta este Coliseo para que allí puedan por lo menos dormir secos, ¿no? Y esperar la ayuda correspondiente de todo el país. El río Acre se ha desbordado. Voy a saludar a Luis Adolfo Flores en este momento, gobernador de Pando. Hay emergencia por las riadas y el desborde del río Acre. Gobernador, gusto de saludarlo. Bueno, cuéntenos por favor el panorama que se va viviendo en estos instantes allí en el departamento de Pando. Muchas gracias. Bueno, hasta el día de ayer, a horas 9, 10 de la noche, han sido los últimos evacuados. Prácticamente 100% de los barrios Mapajo, Villamonte, Puerto Alto, son barrios que están a orillas del río. Son más de mil familias afectadas que están distribuidas en algunos 15 centros aproximadamente, iglesias, escuelas y centros deportivos. Han sido evacuados para que tengan una, por lo menos, mejor comodidad repartiendo de acuerdo a los espacios que puedan existir. Lamentablemente, la riada ha continuado creciendo hasta ayer, 9 a 10 de la noche. A esa hora se ha mantenido, no ha crecido más el río, después de casi 5 días de paulatino crecimiento. Ahora estamos esperando que inicie el bajón, que empiece a bajar el nivel del río, ¿no? Y bueno, lo que nos queda es atender a esta gente que necesita, necesita alimento. En Cobija no existe agua para comprar, agua mineral, todo lo que existe en el medio ha sido agotado. Y lo mismo en Brasil, existe el café, un poco de alimento. Estamos nosotros movilizando entre autoridades para dotarle en la medida de nuestras posibilidades a estas aproximadamente 5.000 familias afectadas. 5.000 familias, ¿y cuántas provincias? Mire, en provincia tenemos otros ríos, aparte de este acre que está en la provincia Nicolás Suárez, Volpebra y Cobija. Han sido afectadas tres poblaciones. En las otras poblaciones son 34 familias magnificadas y en Cobija es 1.000 familias aproximadamente. No tenemos un número exacto porque estamos recogiendo datos de los últimos que se han retirado en horas de la noche. En otro río que es el Tahuamano que está en Porvenir, a 30 kilómetros de Cobija, también ha crecido. Es un río que viene de Perú. Tenemos rebarse del río Tahuamano que ha afectado a dos barrios de Porvenir. Son aproximadamente unas 15 viviendas afectadas. Y en otra comunidad cercana a Porvenir también se tiene 25 aproximadamente viviendas afectadas que han sido trabajados. Son 40 damnificados. En total son como 80 damnificados en el área rural y el restante en Cobija. Asimismo tenemos la incomunicación del municipio de Filadelfia. Hay un camino que es muy cercano al río Tahuamano. Ha rebalzado este río, como ya he mencionado, y ha cortado, imposibilitado el uso de esa carretera. Por lo tanto, ese municipio se encuentra prácticamente incomunicado. Se tiene que hacer transbordo a través de canoas de deslizadores, unos 200, 300 metros aproximadamente. Esto es un poco lo que está sucediendo en las diferentes provincias. Asimismo, mencionarles que tenemos otros ríos que es de Perú, que es Madre de Dios. No, que entendemos nosotros que está también crecida. Ya tenemos noticias que en Puerto Maldonado, capital de la provincia Madre de Dios de Perú, también se encuentra con una crecida bastante preocupante y que llegaría a algunas comunidades de Bolivia, de Pando. Es el otro tema que estamos haciendo seguimiento a través del COE departamental. Y esperamos, por supuesto, que no llegue y no afecte a las comunidades, porque la mayoría de las comunidades de Madre de Dios están en zonas altas. Han construido sus comunidades en zonas altas. Pero bueno, estaremos atentos a lo que pueda suceder en el río Madre de Dios. Una consulta más referida a defensa civil. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido la gente en este momento damnificada en su departamento, gobernador, de defensa civil? Desde defensa civil ha recibido un poco de alimento. Han llegado hasta el momento tres aviones Hércules. Están repartiendo colchones. Ha llegado el día de ayer agua, ¿no? Pero decirle que es insuficiente porque inicialmente, hace dos días aproximadamente, existían 200 damnificados. El día de ayer ha aumentado a 600 damnificados. Hasta ahora de la noche han sido más de mil familias damnificadas. Estamos hablando de cerca de 5 mil personas. Entonces, está el municipio interviniendo, está la gobernación. Ya le mencionaba, están trasladando ahora la prioridad del trasladado de tres Hércules el día de hoy. Serán colchones, ¿no? Y serán agua. Es lo que tenemos al café. Y hemos pedido que se le dé prioridad a esto. Asimismo, nos han colaborado con como 150 carpas en este momento para unas 300 familias que han armado hasta ayer en la noche, ¿no? Que han sido trasladados a través de estos Hércules, que he mencionado, tres Hércules hasta el momento. Es la ayuda de defensa civil que ha llegado a tiempo, digamos, pero la cantidad de personas afectadas es bastante grande. Y ha rebasado todas las capacidades de las instituciones, incluyendo las instituciones locales. Gobernador, gracias por conversar con nosotros. Y vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo en su departamento. Muy amable, muchas gracias. Y ojo a con lo que acaba de señalar el gobernador en relación al río Madre de Dios, que ha experimentado una crecida y están muy pendientes de lo que vaya a suceder. Va a tener una repercusión en Bolivia, en territorio peruano ha sufrido esta crecida. Y dice que algunas otras provincias de su departamento van a tener también una... van a ser afectados por esta crecida. Lo que quiere decir que no solamente va a tener los problemas que acabamos de observar con relación al río Acre, sino también en el transcurso de los próximos días otros problemas de inundación en otras zonas de este departamento. Alex. Ahora vamos a hablar...